Los chilenos vivimos una nueva jornada electoral y por supuesto ya se comienzan a sacar cuentas del proceso. Para esta elección de presidentes, senadores, diputados y consejeros regionales participaron 6.691.840 personas de un padrón electoral de 13 millones y medio, lo que habría generado un 51% de abstención. Pero pese a ello, de todas formas, dejó nuevos representantes. En el caso de los presidentes, la candidata Michelle Bachelet obtuvo el 46,67% de las preferencias y Evelyn Matei el 25,1% de los votos, pasando ambas a segunda vuelta, la cual se realizará el domingo 15 de diciembre. Por otro lado, en el caso de los senadores, en la región del Biodío se generaron algunas sorpresas, como por ejemplo la circunscripción Cordillera, donde el actual senador Osain Zabak perdió su puesto en la Cámara Alta y será reemplazado por el PPD, Felipe Arboe, quien obtuvo el 37,81% de los votos y Víctor Pérez fue reelecto con el 24,61%. Por su parte, la circunscripción Costa reeligió al actual senador Navarro con el 33,94% y a Jacqueline Van Rysselberghe con el 27,81% de los escrutinios, dejando fuera al actual senador Camilo Escalona. En el caso de los diputados, la sorpresa estuvo en el distrito 45, donde la lista de la nueva mayoría dobló la alianza, dejando fuera al actual diputado Sergio Bobadilla, quien pese a obtener el 25% de los votos, fue relegado por Marcelo Chávez, quien fue elegido con el 16,76% y su compañera de lista, Climira Pacheco, obtuvo el 41,71%. El resto de los distritos mantuvo sus diputados, como el caso del 43 con Cristian Campos y Jorge Ulloa, con el 30,92% y el 24,64% respectivamente. El distrito 44 fue electo José Miguel Ortiz con el 37,04% y Enrique Van Rysselberghe con el 25,04%. Para cerrar, el distrito 46 quedó conformado con los reelectos Manuel Monsalve con el 38,25% de las preferencias, Iván Norambuena con el 34,97%.